Y aquí en San Carlos nos hemos encontrado con una gran figura, con Luis Cueto, el número 11 del equipo de Soinca. Cuando se había defendido el equipo de Melipilla, en la primera jugada actualmente aparece Cueto para estremecer la malla con ese terrible zurdazo. Y daba la impresión que Soinca con un esquema bastante defensivo conseguía su objetivo, no solamente de empatar sino que de ganar parcialmente el encuentro al final del primer periodo. Hasta que emerge Perkudani con una soberbia obra individual, quizás si el único aporte interesante de Perkudani en este primer tiempo, para dejar el mar.